Cierra sus ojos, mira, mira a sus maestros, reciba, mira, cómo pasó el poder a su cuerpo, cómo anda el poder a su cuerpo, esos son sus maestros. Cierra tus ojos, esa misma corriente viene para ti, satúrala, 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 ahora en el nombre de Jesús. ¿Está la lengua en tu boca ya? Hablalo. Hablalo, la lengua está en tu boca, ya está la lengua en tu boca, hija. Ya te vi el doble, lo estoy viendo, es como una perla en tu cabeza y está entrando dentro de tu cabeza. Ya está, ya está, ya está, el lenguas, el lenguas, el lenguas, el lenguas, el lenguas, ahí y ahora. Más, 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 ya está. Hablalo, habla, el lenguas, el lenguas, el lenguas, ahora, ahora en el nombre de Jesús, de Jesús, ya está. Río, ya va a vida, río, ya va a vida, río, ya va a vida, ya está. Ya tomó tu lengua, ya tomó tu lengua, fuerte, 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 fuerte. Ya estás hablando. Encarrabalamos hasta acá. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Eso, ¿ves? ¿Ves? En lenguas, en lenguas, en lenguas, ahora. Hola. Viste, no se pongan los niños haciendo a gusto. Se pongan en el cabello. Reciban y por lo sé, se desata la lengua. Está la lengua en tu boca. Hable, 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 está la lengua. Hable, habla, habla. En lenguas, en lenguas, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte el lengua, y no con cobre saltarán de aquí. Y el lengua, ya estás hablando, mujer. Estás hablando, mujer, papacato, papacato, papacato. ¡Vamos! 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 Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte no se oye. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte, llénala, 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 llénala. Llénala, llénala, llénala. Llénala, llénala, llénala. Llénala, llénala, llénala. Llénala, llénala. Llénala, llénala. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 te vas a dar un género que se llama Diverzo Género Ahora cambian lenguas, lenguas de liberación, lenguas de sanidad, lenguas de revelación, lenguas proféticas. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Va, ahora, ahora, ahora! ¡Fuego! Lenguas, el lenguas, más fuertes. ¡Mamá, mamá! ¡Suscríbete al canal!